El Pau de la Luz El Palacio, el Palacio del Rey Número No Se engalana, se engalana con una bella reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor El Rey cuenta de pintos blancos, uno que otro de color Pa' que vienes sus invitados, que hoy están de buen humor Así se ríe la A, así se ríe la E Pero ríe más la I, porque se parece a mí Así se ríe la O, pero no ríe la U Porque no ríe la U, porque el burro ríe más que tú El Palacio, el Palacio del Rey Número No Se engalana, se engalana con una bella reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor El Rey cuenta de pintos blancos, uno que otro de color Pa' que vienes sus invitados, que hoy están de buen humor Así se ríe la A, así se ríe la E Pero ríe más la I, porque se parece a mí Así se ríe la O, pero no ríe la U Porque no ríe la U, porque el burro ríe más que tú El Palacio de la Lucha ¡Gracias! ¡Gracias!